Vamos a dejarles saber de nuestro especial que tenemos aquí exclusivo para nuestra audiencia aquí en El Patrón. Si ustedes llaman hoy, antes de que cerramos a las 6 de la tarde, su consulta es gratuita. Lo que tienen que hacer es llamar al 404-315-7222. 404-315-7222. No pierdan esta oportunidad. O sea, tienen personas que hablan su idioma y esto es para atenderlos y no cobrarles una consulta. Así que acuérdense que somos abogados de migración, casos criminales, accidentes automovilísticos. No pierdan esta oportunidad. Y hoy estamos hablando de algo muy interesante, el robo, señores. Por aquí tenemos una pregunta bastante buena. Adelante, jefe, con su pregunta. Venga. Como decí en el 2003, que destapé una caja de vendas de puritas en una tienda. Entonces la persona esa ya no quiso que la pagara y me reportó con la policía. Yo tuve que... Sí me llevó a la cárcel, pero yo metí un abogado, le pagamos las puritas. Pagamos en la corte y todo eso. Y como este año, mi hija cumple 21 años y queremos meter la aplicación para migración. Quería saber si eso en qué afectaría o necesitaría meter otro abogado. Muchas gracias por tu pregunta, primo. Bueno, hay que ver qué pasó en ese caso, caballero. Lo que tenemos que ver es si usted ha sido culpable o no, si tomó una negociación o hubo una admisión. Con lo que importa con migración es no si lo acusaron del delito, sino es si usted ha sido culpable o admitió a los hechos del delito. Entonces tenemos que ver su caso, señor. Ven a nuestra oficina, podemos checar su récord criminal a ver si eso le va a afectar cuando su hija esté listo para pedirlo. Oye, imagínate, solamente por abrir una cajita ahí también igual ya lo pueden tomar como robo, ¿verdad? Todo, sí. Oye, tenemos otra pregunta bien interesante. Jefe, usted fue acusado de DUI, pero ¿qué pasó? Fui acusado de DUI, el abogado que atendió mi caso solo me robó el dinero y pues a mí nunca me mostraron güeyes ni nada de que yo realmente había sido. Pero sí, tengo los dos DUI. O sea, fuiste acusado pero nunca has tomado una cerveza, o sea, ¿de dónde salió la acusación? Bueno, a mí me paró el policía y me dijo que mi placa parecía que yo tenía dos DUI y que había sido arrestado dos veces. Pero hasta ahí, eso lo comenté con el abogado y la abogada nunca llegó, cobró el dinero, nunca me representó en la corte ni nada. Entonces, por esa razón yo fui deportado y yo vine de su país y ahora que regresé quiero arreglar que sea ese caso porque yo nunca he tomado. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Ahorita te va a contestar aquí los abogados. Bueno, señor, what I would suggest is, one, go back to the attorney and ask for your money back since they didn't ever go to court with you. Lo primero que va a hacer, señor, es ir al abogado y pedirle que devuelvan su dinero si no fueran a corte con usted. And two, if the case is still pending, then definitely give us a call. We can help you. If it isn't pending and you've taken a plea on the case, then we can still help you. We can probably try to see what happened and if it's something that you disagree with, if it's within the time frame, we can file an appeal. Y sí, señor, y si el caso sigue abierto, llámenos. Podemos ayudarlo. Bueno, posiblemente si usted se dio culpable o el caso está cerrado, pudiéramos posiblemente apelar su caso. Hay que ver cuál opción es ahí disponible para usted. Bueno, sí, claro, el número de teléfono es el 404-315-7222. 404-315-7222. Si vas el día de hoy, antes de las 11 de la mañana, la consulta es gratis. Bueno, vamos a continuar. Si tienes tú preguntas, comunícate 4047-411-1053. Pero antes, ¿tienen algunas anécdotas ustedes de gente que se ha metido en problemas, ejemplos de casos para la gente que nos está escuchando? O sea, gente que no ha sido arrestada, me imagino, cualquier tipo de arresto. Hay ejemplos de orden de cargos de drogas. Manejamos DUIs, violencia doméstica, todo tipo de casos de ese estilo. Pero manejamos todo caso criminal, así que no pierdas la oportunidad de llamarnos y podemos aquí ayudarlos con su caso. Oye, los que los acusan de robo en el trabajo, ¿cuántas y cuántos casos escuchamos de gente que a lo mejor en el trabajo se les hizo fácil agarrar tan simple como un plato o algo? El café. Y los pueden acusar por robo también, ¿verdad? Si usted se lleva algo que no es suyo, si usted llega a tratar de quitarle algo a una persona de que no es suyo, eso puede ser considerado robo. Aunque sea una compañía grandísima, multimillonaria, tiene que tener mucho cuidado de qué es lo que usted hace. Así que... No, está equivocado. I was going to say, you also need to be careful, you know, when you're working and if you're working under someone else's name and you may have used a fake or a fake social security number or fake tax ID number. Definitely want to make sure that you stop using that because that could also put you in danger. También, como dice la abogada, tiene que tener cuidado si usted ha trabajado bajo nombre o identidad de otra persona con un tipo de identificación que no sea suyo o seguro social. Tenga mucho cuidado porque eso puede afectarla por el lado criminal e inmigratorio. Vamos a la ley telefónica. El jefe, adelante con su pregunta, por favorcito. ¿Cuál es su pregunta para los abogados? Soy ciudadano americano y quería saber cuál sería la mejor forma de traer a mi novia para acá. Mi novia es de México y no tiene visa. Bueno, Eduardo, muchas gracias. En ese caso, señor, usted tiene varias opciones. Puede pedirla con una visa de fiancé o puede casarse en México y pedirla ya como residente. La decisión es suya y podemos ayudarlo en nuestra oficina con su caso. Así que llame a nuestra oficina si está interesado, señor. Su consulta es 100% gratuita si la programa hoy. 404-315-7222. ¿En dónde está la oficina? Pregunta el señor. Estamos localizados en la 2801 de la Beaufort Highway. Suite 160 en Atlanta, Georgia, 30329. En la esquina de la Beaufort Highway y North Druid Hills. Y si ustedes saben los números de las salidas en la 85, sería en la salida 89. También puede llegar por la Beaufort Highway, la 400, la 285. Facilísimo, ¿verdad? Muy fácil. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Adelante con tu pregunta. Mira, yo tuve una ferronía también en una tienda, este, por sacar algunas cosas de una tienda, pero yo no lo traía en mi mano, sino que yo tenía un bebé chiquito hace ya 12 años y este, y al momento que empezó el niño a llorar, saqué el niño de la carriola, pero ahí había puesto las cosas. Entonces, mi esposo se puso a pagar, ya cuando yo ya saqué el niño, me detuvieron y me dijeron que yo estaba sacando las cosas. Le dije, ¿cuáles cosas? Yo llevo solo el niño. Entonces, en eso, ya me puso ya cosas que él había pagado, pero me dijeron que yo las había puesto ahí. Le dije, ok, yo te las pago, porque no me había salido de la tienda. Dije, yo te las pago. Me dijeron, no, este, ¿qué estás arrestada? Me quitaron al bebé de los brazos y ya, este, lo llevaron a la cárcel. Pero yo ya tenía un boleto de viaje para México, entonces me fui, regresé y me dijeron que la policía me andaba buscando porque no me había presentado a corte. Pagué a un abogado, fui a corte y, este, y pagué, fui a corte con el abogado y me, y ya me dieron este provecho por un año. Y, este, pagué a todo, pues, y ya me di, cuando fui a corte me dijo el juez que si yo, este, había sido culpable. Yo le dije que no, pero el abogado me dijo, este, declárate culpable, como quiera no te va a pasar nada. Yo le dije, pero, ¿por qué? Le digo, ¿por qué? ¿Cómo la podemos ayudar, señora? Disculpe por cortarla, pero tenemos que saber exactamente cuál es su pregunta. Que todo, a metí, abogado, pero yo, al final, me estaré culpable. Le puede afectar, depende de qué tipo de caso inminatorio usted está aplicando, señora. Si lo quería hacer culpable, debería haberlo llevado a juicio, ¿ok? Pero ya es muy tarde para eso. Todo depende de cualquier caso inminatorio que usted está aplicando. Posiblemente le puede afectar, posiblemente no. Tendríamos que ver el caso, ¿ok? Este, Tapan se va a ver y luego, como mi esposo, este, tiene una petición abierta, entonces, este, la abogada dijo que en caso de que hubiese una, algo así, de un permiso o algo, se podría arreglar uno más rápido, pero que ahí yo saldría afectada. Pero, si, si eso me afectaría después de tantos años. Tendríamos que verlo, señora, depende del permiso, depende de todo. Hay que ver su récord criminal, que podemos chequeárselo en la oficina y sacarle sus huellas. Así que, ya vea nuestra oficina si está interesada, que le chequemos su récord criminal y estudiar eso muy bien para cuando usted tenga la oportunidad de arreglar. Bueno, muchas gracias por todas sus preguntas. ¿Tenemos alguien más, mi tigre? No, fíjate que, gracias a toda la gente que ha llamado. Algo muy interesante y yo creo que hay mucha gente que a lo mejor tiene dudas y quisiera hacer una pregunta y ahora es muy importante que le llame, ¿verdad? Claro que sí. Lo que deben hacer es llamarnos a 404-315-7222. 404-315-7222. No se le olvide lo especial que tenemos ahorita, que si usted llama hoy, su consulta es 100% gratuita, se está rando 200 dólares. Así que, llame a la oficina, haga su consulta de inmigración, caso criminal, cualquier tema que le importe ahorita. O sea, que llamen hoy antes de las 6 de la tarde. Antes de las 6 de la tarde que programa su cita. No tiene que ir hoy, simplemente programa su cita y le va a salir gratis, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, el tiempo se terminó. Antes de irnos, ¿algo que quieran agregar? Eso sería. Eso sería todo entonces. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Bueno, ellos son Luis y Kamala, los abogados de Cessoms y Virgues. Están localizados en el 2801 de la Buford Highway, en el suite 160. Y el teléfono es 404-315-7222. 404-315-7222. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias.